Y San Martín en Guayaquil, se llenaba de microtraficantes, los moradores detuvieron a un presunto expendedor y lo entregaron a la Fiscalía, además piden el cambio de agentes policiales de la zona. Golpe al narcotráfico en Esmeraldas, se decomisaron más de 400 kilos de cocaína. La droga estaba encaletada en el doble fondo de un furgón. Con ocho votos fue aprobado el informe para el primer debate del proyecto de reforma tributaria. En lo internacional, choque frontal de trenes en Costa Rica. Dejó más de 200 pasajeros heridos. Así empieza la noticia, emisión estelar. En seguida, un colombiano fue detenido en Quito. Al parecer, se trataría de un delincuente de alta peligrosidad, acusado de asesinato. Viernes 7 de abril, amigos, buenas noches y bienvenidos. En las calles 23 y San Martín, al suroeste de Guayaquil, habitantes capturaron a un hombre y lo acusan de liderar el microtráfico de drogas en el sector. Ahora solicitan a las autoridades que intervengan en la zona para terminar de manera definitiva con esas actividades ilícitas. En las aceras y canaletas era común apreciar la presencia de pequeñas envolturas y fósforos gastados. Por ello, los habitantes del sector se cansaron de ver la forma tan descarada de vender la sustancia, sobre todo a menores de edad. El punto preferido para los microtraficantes eran las inmediaciones de una escuela fiscal, cuyas paredes también servían de escondite para la sustancia. Para poder poner fútbol de droga y ese truco de cemento lo sacamos porque también sacamos droga de ahí. Niños que salen y los consumidores de droga se paran afuera, pasan y hacen, es como que estuvieran en algo normal ellos y los niños ven todo eso. En el vecindario muchos veían lo que estaba pasando pero no se atrevían a decir algo, por temor a represalias. A veces uno se hacía el bobo, todo, porque mucha gente no tenían hijos, solteros, madres también, chicas, que ya somos personas adultas que tenemos nuestros compromisos. Fue un morador quien, pese a las amenazas recibidas, decidió actuar y poner fin al desarrollo de esta actividad. Le tomamos una foto, otro joven que es adicto también le dijo a él que le hemos tomado una foto, entonces este tipo cogió, insultó, fui para allá a hablarle, el tipo dijo que sí, que no me meta con él ni nada, comenzó a amenazarme con una entenada que tiene él. Se vio tan comprometido a terminar con el microtráfico en la zona, que personalmente llevó la sustancia incautada hasta la unidad de antinarcóticos, desconfiando de ciertos uniformados. No le dimos la droga a ningún policía, ¿no?, del sector. Porque todos estos policías que pasan por acá, lo conocen a él y lo dejan a él que siga vendiendo. Hemos visto que se acercan los policías, se le acercan ellos a darle la coima y por ahí mismo se van. Ya se va a tomar correctividad del caso y se le hará saber oportunamente a la superioridad para que designe personal especializado en el sector. Estamos viendo que se ha contagiado la ciudadanía de ese trabajo que viene realizando la policía y la fiscalía y en buen momento que la ciudadanía también colabore. En este caso, pues ellos mismos se han dado cuenta en dónde guardan estos individuos la droga y han procedido a sacar esa droga. Cuenta que es padre de cuatro menores y lo que más anhela es verlos crecer en un ambiente sano. Eso los llevó a reaccionar de esa manera. O sea, hay niños que están creciendo, que ya no pueden ni siquiera salir a jugar un rato afuera de su casa, mañana o tarde y noche, porque es la droga que hay. Si yo los controlo en la casa y ellos afuera, ¿cómo los puedo controlar? Y decir, no, mira, esto aquí en el barrio no hay, así que tú no aprendes ni en mi casa ni en el barrio, entonces no tienes por qué andar ahí. Y enseñándoles las cosas buenas desde ahora. Luego de la heroica acción, el resto del vecindario se sumó a participar de esta lucha. Ahora piden a las autoridades que en el sector también se ejecute acciones como en otros barrios. Así es, mire que ayer solamente con tres personas que tuvimos ahí, ellos cogieron y se fueron. Informó José Morales. Delincuentes se robaron en una gasolinera ubicada en el norte de Guayaquil. La acción delictiva fue grabada por cámaras de seguridad del sitio y se ve cómo los antisociales se movilizaban en una moto para cometer el delito. Tras un operativo, las autoridades policiales lograron capturarlos. Este fue el lugar en donde se suscicó el atentro. Todo quedó grabado en los videos de la Corporación Ciudadana Ojos de Águila. Y casi de inmediato se los ve en actitud sospechosa. Y en cuestión de segundos, los despachadores fueron despojados de las ventas que se realizaron durante la noche de ese jueves. Y como era de esperarse en cuestión de segundos, con la velocidad que los caracteriza, desaparecen de la escena. Pero las cosas no concluyeron ahí, pues la policía le dio seguimiento y captura a los sospechosos y que desde ese punto se harán las investigaciones para determinar si este fue el único lugar que los individuos habrían atracado o si se registraron más. Informó Julio César Saona. En el Cantón Durán, una adulta mayor fue arrollada por el conductor de un auto mientras cruzaba por el Paso Cebra. El implicado en el percance vial fugó del lugar. En tanto, los habitantes indican que son constantes los accidentes de tránsito en el sector. Fanny Ortega permanece hospitalizada tras ser impactada por el conductor de un vehículo que circunvaló en zona prohibida, en la avenida Samuel Cisneros del Cantón Durán. Mi mamá iba cruzando la calle respetando el Paso Cebra. Sucede que al cruzar el carro gira en U, sabiendo que aquí es algo ilegal que giren en U. Y le impacta. El señor parece que ha estado semi-estacionado, ha hecho como que esperando que de pronto no haya vehículos para girar en U. Entonces, en ese trayecto que ha girado en U, ahí es que la golpeó a mi mamá. La mujer de 68 años de edad iba con su nieto de 8, quien recibió golpes en su cuerpo. Mi mamá recibió el mayor golpe en la parte trasera, en la espalda, cadera y la pierna. Mi mamá protegiéndola, mi sobrino no recibe tanto el golpe. Y en estos momentos ella está con pronóstico reservado, porque aparte que es una persona de la tercera edad, ella tiene un problema en sus huesos que es osteoporosis. Mi hijo tiene golpes leves, solamente el codo, el tobillo, son raspones. Parece que todo el golpe lo ha recibido mi mamá. Producto de eso, mi mamá tiene contusiones a nivel del abdomen, costilla y en la rodilla. Ahorita mi mamá está en observación. El implicado se dio a la fuga. El tipo, viendo que fue una imprudencia de él, que no estaba correcto lo que hizo, la cogió y la subió en el carro a mi mamá y la llevó hasta la puerta del hospital. Y de ahí mi mamá, con el dolor de la pierna y en el tórax que tenía, avanzó hasta el área de emergencia. No fue capaz de ayudarla y acompañarla hasta el área de emergencia hasta que nosotros lleguemos. Se dio a la fuga totalmente. El trayecto que la cogió, le dijo, si sabe que señora, discúlpeme, fue mi imprudencia, pero hasta ahí, pero de ahí no se hizo responsable de nada y cogió y se fue. Los moradores indican que los accidentes en el sector son constantes. Lo que dan vuelta los carros aquí en uno y pasan casi cerca de esto. El otro día mataron, hace como un año, una moto que vino ahí y se murió la chica. Aquí ya está pedido un semábal, sino que no la han puesto. Familiares de la víctima esperan que el responsable se haga presente y responda con los gastos médicos. Informó Roselena Váscones. Autoridades confirman que un ciudadano asesinado en el interior de un taller tenía algunos antecedentes penales. Por eso no descartan que el crimen responda a un posible ajuste de cuentas. El crimen ocurrió en una ciudadela ubicada en el norte de Guayaquil. Se conoció que en la escena del crimen hubo una segunda víctima que es familiar del ahora oxiso. El hermano del oxiso, que también está herido y fue trasladado a una casa de salud. La víctima mortal llegó hasta un taller automotriz, situado junto a la autopista Narcisa de Jesús, a la altura de la ciudadela Acuarela del Río. Iba a retirar su vehículo cuando fue sorprendido por una persona que le propinó varios disparos. Todavía dentro de las 24 horas del hecho sucedido, el personal policial de la Dinased se encuentra realizando las investigaciones pertinentes. De manera que esperemos que en las próximas horas ya podamos tener los resultados que requiere la ciudadanía. Que es la detención de los causantes de este hecho delictivo. Familiares del fallecido habrían optado por mantener silencio ante el crimen. Hasta este momento no conozco que la familia haya puesto la denuncia. Con el familiar que yo traté anoche se negó a poner la denuncia. No ayuda absolutamente en nada a que pueda esclarecerse y poder llegar a quienes ejecutaron este hecho delictivo. Las investigaciones preliminares permitieron establecer que el fallecido ya constaba en los registros policiales. Sí, es una persona que tenía antecedentes y justamente en mi despacho tenía un auto de llamamiento a juicio. Tráfico de sustancias estupefacientes. Informó José Morales. En la provincia de Manaví un policía en servicio activo quedó detenido por las autoridades y se lo acusa de integrar una supuesta banda delictiva. Mientras que en el cantón Pedernales 120 gendarmes son evaluados con la prueba de confianza tras el último operativo denominado ciclón del Pacífico. Otro policía en servicio activo fue detenido por sus compañeros. Según el jefe de la zona de Manaví, Santo Domingo de Los Águilas, a la gente se le involucra en una presunta organización delictiva. Sí, efectivamente hay la detención de un policía más involucrado en esta actividad que fue en Esmeraldas, relacionadas con el tema. Se trata de un cabo de mina que trabajaba en Esmeraldas. Según el jefe policial, esto es parte de la depuración que hacen las autoridades en Manaví, que se suman a los 35 más que fueron desvinculados en días anteriores en la provincia. Como de 35 policías separados por varias causas, lo que estamos demostrando al país es que la Policía Nacional del Ecuador es transparente y que nos estamos autodepurando. Mientras que en el cantón Pedernales, al norte de Manaví, otros 120 policías son evaluados con las pruebas de transparencia que continuarán en varios cantones. Y con respecto a las pruebas de transparencia, desde el viernes están siendo evaluados 120 policías en Pedernales. En Manta vamos a intervenir en Puerto Viejo, estamos interviniendo en Pedernales. Desde la provincia de Manaví informó Johnny Armendariz. Fuerte accidente ferroviario en Costa Rica, más de 200 personas resultaron heridas tras el choque de dos trenes que ocurrió al oeste de la capital San José. Tenemos un informe elaborado por Ítalo Ruiz con imágenes de Repretel Canal 6, afiliado a la red de noticias de Alba Visión. La colisión de las locomotoras ocurrió en el municipio de Pavas, próximo a la capital San José, y a solo medio kilómetro de la sede del Ministerio de Agricultura. Los medios locales informaron que el personal del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, INCOFER, tardó algo más de tres horas para retirar los trenes de las vías que bloqueaban la ruta Pavas-San José-Belén. Varios de los al menos 250 pasajeros afectados fueron rescatados de entre los vagones que terminaron como chatarra después del choque de este viernes. Fueron muchos, algunos en muy malas condiciones, muchos de los 240 restos que se atendieron aquí fueron lesiones menores, e incluso nuestros médicos y nuestros paramédicos, y los médicos y paramédicos de bomberos y otras instituciones, pues decidieron darles aquí mismo de alta. Por su parte, el titular del INCOFER señaló preliminarmente que el accidente sería producto de un error humano y que mucho tendría que ver la falta de comunicación entre las estaciones y operadores. El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, se refirió al choque como un hecho lamentable que debe ser investigado exhaustivamente. Todavía no hay información que asiente sobre qué fue lo que pasó, es además un choque muy aparatoso de frente a dos trenes, necesitamos explicaciones, no quiero adelantar nada más, hasta tanto no reciba un informe técnico del presidente. Debido al número de afectados, los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales de la capital, informó Ítalo Ruiz. De regreso al ámbito nacional, la Comisión de Régime Económico de la Asamblea aprobó el informe para primer debate de la reforma tributaria que impulsa el Ejecutivo. Además, se registraron algunos cambios en la redacción del proyecto. Seguimos con más información, amigos. En la unidad judicial penal ubicada junto al sector de Miraflores, al norte de Guayaquil, delegados del Consejo de la Judicatura recorrieron los avances en la reestructuración del espacio para atención a los usuarios. La acción es parte de la política del ejercicio de justicia con calidad, eficiencia y calidez para la ciudadanía. El vocal Nelson Arbito destacó el trabajo logístico realizado en las unidades judiciales. El usuario lo hace por este sector, este pasillo central, pero el ingreso del juez es por los lados laterales, de tal manera que cada uno tiene un ingreso diferenciado. Eso es un factor logístico de seguridad indiscutible. De comodidad también, ¿no? Pero ya tenemos divididas. Todas las dependencias judiciales, ayudantes judiciales, secretarios y jueces del tribunal, jueces unipersonales, están en el segundo piso y hacia la planta baja tenemos todos los que son servicios a la ciudadanía. Esto garantiza el orden, la organización y los temas logísticos desde los criterios técnicos más adecuados. Y retomamos la noticia de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, que aprobó el informe para primer debate de la reforma tributaria que impulsa el Ejecutivo. Además, se registraron algunos cambios en la redacción del proyecto. Con ocho votos a favor y tres en contra, la Comisión de Régimen Económico aprobó el informe para primer debate de la reforma tributaria, con varios cambios. Por ejemplo, se pone un límite a la devolución del IVA en dinero electrónico en consumos. Se ponga un límite de 5 mil dólares a la devolución en dinero electrónico con consumos de tarjeta de crédito, lo cual es bueno, porque evita el peligro de la emisión inorgánica. Con eso, el Servicio de Rentas puede establecer regulaciones que impidan que la devolución opere por la compra de vehículos, por ejemplo. Se incrementa de 1 a 2 centavos de dólar el impuesto al consumo de cigarrillos. Eso en atención a las recomendaciones mínimas que establece la Organización Mundial de Salud. Se graba con impuestos a las bebidas azucaradas a más de las gaseosas, pero excluyendo los lácteos. No se va a agravar los impuestos cuando las bebidas tengan un 50% de pulpa. Este mismo impuesto se cobrará a las bebidas azucaradas que contienen componentes artificiales. No hay una medición del impacto económico. Suena bonito, vamos a consumir menos azúcar, pero aquí el drama también es, oiga Ministro de Salud, ¿y por qué les da registro sanitario a los productos que usted dice que son nocivos por el contenido de azúcar? Se incluye la posibilidad de que los menores de edad que viajen al exterior con adultos podrán llevar un monto de 366 dólares en efectivo. El máximo por adulto no fue modificado. Y no, ahí fue como darse contra una pared. Imposible de que entienda. Si esa persona viaja con un menor de edad, ese menor de edad también, o por ese menor de edad, habrá derecho de llevar un salario básico unificado adicional por cada menor que viaje con una persona adulta. Se deja fuera de la reforma el impuesto a la cerveza artesanal. La cerveza industrial tendrá que pagar impuestos. No hay ninguna modificación en lo que respecta al régimen tributario para los pequeños emprendimientos de cerveza, es decir, para la cerveza artesanal. Informo Javier Gallo. Enseguida, un colombiano fue detenido en Quito. Al parecer, se trataría de un delincuente de alta peligrosidad, acusado de asesinato. Más información, amigos. En el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, agentes del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos lograron incautar 359 kilos de cocaína. Según datos del operativo, la carga de droga estaba encaletada en el doble fondo de un furgón. Este camión fue abandonado en una guardarraya a pocos kilómetros de la ciudad de San Lorenzo. Por información de inteligencia, los trabajos de interdicción en carreteras se intensificaron. En esta zona del país, sabían del movimiento de un cargamento de droga. El vehículo fue localizado por policías del GEMA, quienes al realizar un chequeo se percataron que algo andaba mal, o mejor dicho, los fierros estaban como desviados. Busca y encuentra unas malas deformaciones, especialmente en la estructura del furgón de este vehículo. Presumen que los ocupantes del camión, al percatarse del movimiento policial, prefirieron huir, sin importarles que estaba cargado de droga, que había llegado desde Colombia por vía terrestre y tenía que ser entregada. En algún punto del cantón San Lorenzo. No, iba a ingresar a una de las riberas, ya sea de Borbón o de Lagasto, para de ahí, en lanchas, ser trasladada. Como es tráfico internacional, se presume que es tráfico internacional, hasta Centroamérica. En el cuartel policial realizaron una revisión minuciosa y se percataron que el furgón tenía algunas adecuaciones. Los dueños del narcocargamento construyeron un sistema hidráulico para levantar la estructura metálica, en cuyas paredes se encaletaron cerca de 360 bloques de clorhidrato de cocaína, con el logotipo KX. Mecanismos que tienen sistemas hidráulicos en el compartimento de este furgón. El peso del polvo blanco alcanzó los 420 kilos. Hábilmente quienes realizaron el trabajo de encaletamiento, amarraron los paquetes con una cuerda, a través de la cual era fácil su evacuación. Así, uno a uno, los bloques fueron sacados de las paredes del furgón y pasar a las bodegas de la policía cantonada en San Lorenzo, zona de frontera con Colombia. Tratamos de combatir las organizaciones narco-delictivas y los delitos conexos que este conlleva. Millonaria pérdida para las organizaciones narco-delictivas que aprovechando la serie de pasos clandestinos buscan burlar los controles y conseguir embarcar los cargamentos vía marítima con destino a Centroamérica para abastecer mercados internacionales, informó Iván Casamen. En Quito, un joven que se cayó de un juego mecánico del parque de diversiones, recobró el conocimiento, sin embargo, su vida corre peligro. Tras permanecer ocho días en coma, el afectado reaccionó, pero no puede hablar, mientras que su familia clama por justicia. Tras haber permanecido ocho días en coma, reaccionó Carlos Flores, uno de los tres heridos producto de una caída de un juego mecánico en un parque de diversiones que se instaló en Llano Grande, norte de Quito. Ocurrió el pasado 1 de abril. Pero sigue respirando artificialmente, igual sigue afectado con el pulmón, pero lo bueno es que asimiló los medicamentos y pudo reaccionar, pudo despertarse. Esto ha traído algo de tranquilidad a los familiares del joven de 21 años de edad. Sin embargo, el peligro de muerte estaría latente. Igual, como dijeron los médicos, en el área de terapia intensiva es así. A veces se recuperan y en una media hora fallecen. Lo que tuvo es una afectación en el cráneo encefálico, que es en la cabeza. Tiene sangre acumulada en medio del cráneo y del cerebro. Eso es lo que le estaba presionando, el cerebro le estaba presionando la sangre. Francisco Flores, hermano del herido, exige que la autoridad competente tome cartas en el asunto. Estamos buscando que alguien se haga responsable a los culpables directos e indirectos, porque en realidad hasta el momento de hoy no se ha acercado nadie. Se informó que el parque de diversiones no contaba con los permisos correspondientes. En este caso ya no es solamente un tema administrativo, hay un tema de negligencia por parte de quienes han estado dando este servicio de juegos mecánicos y tienen que ya enfrentar sin perjuicio a la acción penal, pues las consecuencias de lo que se ha generado. Lo que se pensó iba a ser un momento de diversión en el Tagadá, se convirtió en tragedia para varias familias capitalinas. Informó Héctor Romero. En seguida, un colombiano fue detenido en Quito. Al parecer, se trataría de un delincuente de alta peligrosidad, acusado de asesinato. Este domingo los peruanos elegirán presidente para el periodo dos mil dieciséis dos mil veintiuno. Según las encuestas, habría segunda vuelta electoral. Los candidatos culminaron sus respectivas campañas y ya rige la prohibición de acciones para captar votos. Para ampliarnos la información, hacemos contacto con Juan Carlos Gambini, de Canal ATV, afiliado a la red de noticias Alba Visión. Buenas noches, Juan Carlos. Te escuchamos. Adelante. Muy buenas noches, amigos de la red de noticias Alba Visión. Este domingo 10 de abril, veintitrés millones de peruanos acudirán a las urnas. Ayer se ha dado el primer paso en este proceso electoral, ya con los cierres de campañas de todos los candidatos. La hija del expresidente Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, que además lidera ampliamente las encuestas, cerró su mitin en la ciudad de Lima. Lo propio hicieron Verónica Mendoza, del Frente Amplio, una coalición de izquierda bastante radical. También en nuestra ciudad capital, Alan García, el ex presidente de la Alianza Popular, que une a LAPRA, el partido que ya ha sido dos veces gobierno con el Partido Popular Cristiano. También eligió Lima para cerrar su campaña electoral. Alejandro Toledo, otro ex presidente, también eligió la ciudad capital para el cierre de campaña. La ciudad imperial fue otro escenario para el cierre de campaña de dos candidatos. De Pedro Pablo Kuczynski, que pelea junto a Mendoza, el segundo lugar, y con ello el pase a la segunda vuelta, al balotaje. Él representa al partido peruanos por el cambio que él mismo fundó. Y también Alfredo Barnechea, de Acción Popular, un partido que en dos oportunidades ha sido gobierno, fundado por el ex presidente Fernando Belaúnde Terry. También eligió la ciudad imperial del Cusco para el cierre de campaña. De aquí en más, ya no hay más manifestaciones públicas de los candidatos. El día de mañana se cierra totalmente la propaganda política y quedamos en silencio hasta el 10 de abril, en un proceso un poco enturbiado por una nueva ley electoral que entró en vigencia recién en enero, cuando ya estaban convocadas las elecciones, y generó la salida de dos candidatos por incumplimiento a esta misma norma. Nos referimos al señor Guzmán y al señor Acuña, que han dejado el proceso electoral retirado por el órgano rector, el jurado nacional de elecciones. Así, los ciudadanos irán este 10 de abril, este domingo, a votar. Con eso, ya quedaría todo expedito para esperar los resultados y una eventual segunda vuelta, que seguro se dará entre Keiko Fujimori, que va, como decía, ampliamente primera en las preferencias, y Kuczynski y Verónica Mendoza, que son los candidatos que pelean el segundo puesto y que todavía no está definido. No sé si tienen alguna pregunta en estudio, si no, me despido desde Lima, Perú, con un caluroso abrazo. Todo ha quedado claro, Juan Carlos, y estaremos pendientes de ese resultado electoral. Te agradecemos por el reporte. Seguimos con más información, amigos. Delegaciones de países petroleros se reunieron este viernes en la sede de UNASUR en Quito. Allí definieron su postura previo a la cumbre de naciones integrantes y no integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, que se llevará a cabo el próximo 17 de abril en Catar. Pasado el mediodía, los ministros y delegaciones diplomáticas de Colombia, México, Venezuela, Bolivia y Ecuador llegaron al edificio de la UNASUR para analizar la situación del mercado petrolero. Como bloque, América Latina llegará a la reunión de Doha en Catar el próximo 17 de abril con una propuesta construida en base a tres puntos. Establecer un mecanismo de diálogo e integración en la región que permita compartir y hacer pública la información en materia de hidrocarburos. Promover por parte de los países productores de petróleo decisiones de producción basadas en información pública del mercado global a tomar las acciones necesarias a fin de estabilizar el mercado mundial de petróleo. Pero una vez en Doha, Venezuela y Ecuador, como decisión soberana, defenderán el congelamiento de la producción de petróleo a los niveles de enero pasado. Queremos que haya un congelamiento como Ecuador para que mejoren los precios, para que se achique la brecha entre la oferta y demanda. Lo que está en juego aquí es la defensa de nuestro producto, el derecho que tienen los países productores a tener un precio de equilibrio. María Lorena Gutiérrez, ministra de Minas y Energía de Colombia, informó que los ingresos fiscales de este país bajaron drásticamente por el impacto del precio del crudo. Teníamos una producción de un millón de barriles diarios y las proyecciones ahora son de 955 mil. El congelamiento de la producción de petróleo reduciría el excedente de las reservas mundiales. Si se llegara a tomar esta decisión, se convocaría a una nueva reunión en junio para analizar los resultados. Y entonces, si el mercado no ha reaccionado a esas instancias, definitivamente tendremos que ir con otra posición. No solamente nosotros, todo el pueblo. Se tiene previsto que 15 naciones pertenecientes a la OPEP busquen una solución y debatan estrategias para estabilizar el precio del crudo. En Quito informó Paola Hurtado. Amigos, gracias por permanecer en nuestra sintonía. Un ciudadano extranjero que permanecía en Ecuador con identidad falsa quedó detenido en el norte de Quito. La policía ecuatoriana tramita con la Interpol para la entrega del colombiano que es el requerido por la justicia de su país. Llegó a la capital hace varios meses y aparentemente se movía con identidad falsa de otro ciudadano colombiano con la cual logró obtener la figura de refugiado. Según las investigaciones, el extranjero se dedicaba al comercio informal, sobre todo frecuentaba los exteriores de prostíbulos, donde vendía bisutería artesanal. Este trabajo obedece exclusivamente a un proceso de inteligencia y de investigación que viene desarrollando la CIDPROVAC. Pero cuando fue detenido por los agentes de la VAC, le encontraron pequeños sobres de una sustancia blanquecina, aparentemente pasta base de cocaína. No se descarta que se dedicaba al microtráfico y también a dar seguridad a trabajadores sexuales. El extranjero fue detenido en el norte de la capital, en los exteriores, en un centro de diversión para adultos. Ubicado en el sector de la CIDPROVAC, Coronel Ramiro Ortega, el colombiano escapó de un centro carcelario ubicado en Tolima, cumplía una sentencia de 17 años por asesinato y cuenta con un amplio historial delictivo, porte de armas, asesinato y delincuencia organizada. Es decir, la justicia de su país lo está buscando. Quien el mes de febrero del año 2013 había fugado desde una cárcel de Ibagueto, Lima, en Colombia. Abner Humberto Moreira Sierra permaneció en Quito con el nombre de José Carranza Vaquero, identidad que le suplantó a uno de sus compatriotas. Ahora coordinan con Interpol para entregarlo a su país, para que cumpla con la condena que tiene pendiente. Tiene un registro migratorio con la identidad que estaba la suplantando, había ingresado el año 2016. Este sujeto cuenta su haber con un prontuario de cinco sentencias en dicho país. Tras legalizar su detención, Moreno Sierra fue llevado al centro de detención provisional, donde permanecerá hasta cuando se cumplan con los trámites de deportación. En Quito informó, Iván Casamen. De esta manera finalizamos. Recuerde que puede vernos desde cualquier parte del mundo a través del sitio web www.rts.com.es slash en vivo. RTS está más cerca de ti. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa. A continuación, el mejor programa deportivo del país Copa. Y luego los espero en la noticia y en la comunidad. Buenas noches. Gracias.